La unidad especializada de la institución recibió una orden de la Fiscalía para indagar el incendio forestal ocurrido en la zona boscosa de la ruta que une Valdivia con Anilwe. El comisario Alejandro Hernández de la PDI Los Ríos manifestó que comenzaron con las primeras pesquisas y tomas de declaraciones, reconociendo que está dentro de las líneas investigativas que la hipótesis de desprendimiento de chispas de la línea de ferrocarriles tras el paso del tren valdiviano y la investigada. Así efectivamente junto a la CRIM de Puerto Montt y la CRIM Valdivia estamos trabajando una orden de investigar verbal de la Fiscalía Local de Valdivia que dice relación con incendios ocurridos acá en el sector de Anilwe. ¿Qué tipo de pericias están realizando? Estamos realizando pericias a un vehículo locomotor que hace viajes de turismo desde Valdivia a Anilwe. En relación a esos transportes estamos descartando la opción que se hubiesen producido los incendios por ese factor. En tanto el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, Ricardo Valverde, señaló que el origen de estos incendios es materia de investigación por parte de los departamentos correspondientes. Es una hipótesis que se está barajando. En este momento está en investigación por parte de los organismos técnicos de bomberos y de investigaciones de Chile, de la Policía de Investigaciones para efectos de verificar si es efectivo o no, si los focos fueron producidos por chispas del tren. La devolución total de los boletos adquiridos por los pasajeros del tren El Valdiviano se concretó durante el día lunes solo a través de transferencias electrónicas a la espera de normalizar los viajes de este tren.